¡Francés y tus soldados me dejaron en el desierto sólo con esto! ¡Pareci goberneros, escorpiones y serpientes! ¡Sí, pero el señor la transformó en una vara para gobernar reyes! ¡Sabes qué puedes hacer con estas malditas, vara! ¿Qué? Te la pones en una camisa y con diez más te haces una camisa de once y cuatro. Y así llegue, llegue, ¡Para! ¡Dí para! ¡Para! ¡Para! ¡Puta!